El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no sería devastador para México. El canciller Luis Videgaray realiza una gira oficial a Moscú-Rusia. Esta visita tiene el fin de mantener un diálogo de alto nivel con otros miembros del G20 en busca de diversificar los lazos de amistad económicos y de cooperación con otras regiones del mundo. El FMI confirmó que Agustín Carstens dejará la presidencia del Comité Monetario y Financiero de dicho organismo el próximo 1 de diciembre. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó este jueves la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición Cometida por Particulares, que establece una pena máxima de hasta 60 años a servidores públicos que priven de la libertad a una persona. En el mundo, a través de una carta, exfuncionarios de la Casa Blanca pidieron al Congreso que proteja a los Dreamers. Afirman que estos jóvenes sirven al país y deportarlos sería un mal uso del recurso público. Y en los deportes, la Selección de Perú logró la clasificación a un mundial después de 36 años al obtener el triunfo frente a Nueva Zelanda. Tenemos una cita, no lo olvide, 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Mientras este ejército informativo y técnico trabaja para que usted se entere sin adjetivos. Ahí nos vemos en el Telediario México al Día Pena. ¡Gracias!